¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola, niñas y niños del tercer y cuarto grado de educación primaria, madres y padres de familia, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta aventura de aprendizaje radial, Aprendo en Casa, cargada de retos, emociones e interesantes historias que disfrutarán en casa junto a la familia. Soy la profesora Vilma y junto al profesor Ronnie y a nuestros amigos Yanira y Oscar estaremos desarrollando este importante programa radial, donde aprenderán cosas muy interesantes para el bienestar de nuestra salud. ¡Buenas tardes profesora Vilma y amigos! ¿Yanira y Oscar, les parece si le hacemos recordar a sus compañeros que se encuentran en casa las recomendaciones para cuidarnos de la COVID-19? Sí, profesora Vilma, amigas y amigos, estas son las recomendaciones muy importantes que debemos seguir para protegernos de la COVID-19. Primero, quédense en casa. Y si salen, usen doble mascarilla. ¿Qué más tenemos que hacer, Oscar? Escuchen amigos, lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. Al toser o estornudar, cubrirse con el antebrazo. Pero la forma más segura y efectiva de estar protegidos de la COVID-19 es vacunándonos. Millones de personas ya se han vacunado en el mundo contra la COVID-19. ¡Únete a ellos! Cumpliendo con estas recomendaciones, nos protegemos de la COVID-19. Muchas gracias, niños. Para desarrollar el programa de hoy, deben tener a la mano un lápiz, borrador y un cuaderno. Ah, inviten a papá, mamá o a un familiar para que los acompañe y puedan dialogar durante este programa. ¿Estamos listos? Entonces, empecemos. Me imagino que todos los estudiantes tienen sus propios saberes sobre la alimentación. Los invito a dialogar en familia sobre las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más les gusta comer en casa o cuando estaban en el colegio? ¿Recuerdan? Escuchemos a Yanira y Oscar. Bueno, profesor Ronnie, le cuento que a mí poco me gusta comer frutas. Ah, lo que me gusta comer mucho son los chifres que vende Doña Rosa y las galletitas de alimanitos, que son bien ricas. Yanira, mi madre siempre me llama la atención que no debo comer esos productos y se molesta cuando le dejo la fruta. Ah, pero me encanta la gaseosa. Es bien rica y dulcecita. ¡Qué bien! Miren, ya están saliendo algunas experiencias que nos permitirán reflexionar sobre cómo nos estamos alimentando. ¿Y creen que al comer esos productos se están alimentando saludablemente? Bueno, profesor, sinceramente yo pienso que no. Lo que pasa es que son ricas las galletas y los chifres, pero soy consciente de que no me estoy alimentando bien. Yo igual, profesor Ronnie. Como dije anteriormente, mi mamá siempre me llama la atención que no debo tomar gaseosa, porque hace daño a nuestros huesos y está mal comer y tomar cosas que no nos alimentan. Muy bien, Yanira y Oscar. Es muy bueno reconocer cuando uno está haciendo algo malo para cambiar por cosas buenas. En este caso, están reconociendo que ustedes comen algunos productos que no les traen ningún beneficio para su salud. Y espero que ahora que van a aprender sobre el cuidado de nuestra salud, cambien sus hábitos alimenticios para el bien de ustedes. Sí, profesor. Por eso es muy importante esta experiencia que vamos a trabajar y aprender. Así es, profesor. Creo que lo que vamos a aprender nos servirá mucho para mejorar nuestra alimentación por el bienestar de nuestra salud. Muy bien, estudiantes. No se diga más. ¿Qué les parece si empezamos a conocer más sobre el cuidado de nuestra salud? Sí, niñas y niños. Iniciaremos conociendo la situación significativa de esta experiencia de aprendizaje 7. Estemos atentos para luego reflexionar. Luis es un niño de 9 años. Últimamente se ha sentido fatigado, por lo que sus padres han decidido llevarlo a la posta médica. Después de revisarlo y enviarle a hacer una serie de exámenes médicos, la doctora ha indicado que Luis no se está alimentando adecuadamente. Cuando Luis escuchó a la doctora, se preguntó, ¿qué tengo que hacer? Frente a esta situación, nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo debería ser la alimentación de Luis? Ahora que escucharon la situación significativa de esta experiencia de aprendizaje, realizaremos el análisis en compañía de la familia en base a estas preguntas. ¿Qué formas de alimentarse crees que tiene la familia de Luis? ¿Qué significa alimentarse adecuadamente? ¿Por qué Luis se pregunta qué tiene que hacer? Escuchemos algunas respuestas. Yo respondo la primera pregunta, profesora Vilma. Bien, te escuchamos, Yanira. Pienso que la familia de Luis no lo está alimentando bien y eso le está afectando en su salud. Debería cambiar sus formas y hábitos de alimentarse. Sí, Yanira, estoy de acuerdo contigo. Debería cambiar sus formas de alimentarse porque no se encuentra comiendo bien o de manera saludable. Profesor, yo respondo a la segunda pregunta. Bien, Oscar, te escuchamos. Siempre, desde primer grado, la profesora nos decía que teníamos que alimentarnos bien y adecuadamente. Igualmente, mi mamá nos dice a cada momento. Por eso es que se molesta cuando comemos comida chatarra. Y alimentarse adecuadamente significa comer productos que nos hacen bien para la salud. Muy bien, Oscar y Yanira. Ahora respondamos la última pregunta. ¿Por qué Luis se pregunta qué tiene que hacer? Profesora, yo creo que porque está preocupado por su salud y quiere cambiar su forma de alimentarse. Profesora Vilma, Luis es consciente que tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, pero no sabe cómo hacerlo. Por eso necesita la orientación y ayuda de sus padres. Correcto, niños. ¿Y qué le aconsejarían a Luis? Pensemos. ¡Ah! ¿Qué tiene que comer? Cosas nutritivas que lo alimenten bien. Por eso esta experiencia me parece muy interesante, ya que estaré aprendiendo qué dieta balanceada debería poner en práctica. Correcto, niños. Y espero que con esta experiencia aprendamos todos juntos sobre la dieta saludable. Conocer a profundidad sobre lo que es la alimentación saludable, hábitos de alimentación saludable y qué alimentos son saludables. Además, sobre el efecto positivo en su desempeño escolar. Por eso esta experiencia de aprendizaje se titula Cuidamos nuestra salud promoviendo una dieta saludable. Y el propósito será promover una dieta saludable para el cuidado de la salud. Vuelvo a repetir y escuchen con atención esta experiencia de aprendizaje se titula Cuidamos nuestra salud promoviendo una dieta saludable. Y el propósito será promover una dieta saludable para el cuidado de la salud. ¿Qué les parece, estudiantes? ¡Qué interesante, profesora! ¿Cuál será el producto de la experiencia de aprendizaje y cómo lo haremos? Profesora, ¿y qué haremos para lograr el propósito y el reto? Bien, responderemos a sus preguntas. Empecemos, el producto de la experiencia de aprendizaje será un díctico con propuestas de una dieta saludable y para lograr el reto de la experiencia tendrán que realizar lo siguiente. Dialogarán sobre los hábitos alimenticios, los alimentos naturales y procesados. Profesora Vilma, esta experiencia será interesante. Sí, y junto a nuestras familias aprenderemos hábitos para alimentarnos de manera saludable y el efecto positivo en su salud y desempeño escolar. Y, ¿qué más necesitamos realizar para el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje? Pensemos y recordemos nuestras experiencias anteriores. Profesora Vilma, recuerdo que necesitamos el apoyo de nuestra familia para poder realizar algunas actividades. Sí, también necesitaremos nuestros cuadernos de aprendizaje de todas las áreas. Necesitamos tener un cuaderno, lápiz, borrador, colores y papel bond. Correcto, Yanira. Y es muy importante estar presentes y participar en el desarrollo de cada uno de los programas. Bien, estudiantes, ahora que ya conocen lo que haremos en esta nueva experiencia de aprendizaje, iniciemos con el desarrollo de la segunda parte. El programa del día de hoy se titula... ¡Explicamos la experiencia de aprendizaje! ¡Cuidamos nuestra salud promoviendo una dieta saludable! Y el propósito es explicar la experiencia de aprendizaje. ¡Cuidamos nuestra salud promoviendo una dieta saludable! Profesora Vilma, ¿y cómo lograremos el propósito? ¡Muy bien! Ahora les explico. En este programa iniciaremos dialogando y analizando la situación significativa de la experiencia de aprendizaje 7. ¡Cuidamos nuestra salud promoviendo una dieta saludable! En un segundo momento, analizarán el caso de una familia del Centro Poblado de San Jorge, narrándonos qué hábitos alimenticios tienen las familias. Luego, reflexionarán a partir de estas preguntas. ¿Qué podría pasarnos si no aprendemos a alimentarnos bien? ¿Qué podríamos hacer para mejorar nuestros hábitos alimenticios en nuestra familia? Después, analizarán información sobre la alimentación saludable, los hábitos de alimentación saludable y sobre el efecto positivo en la salud y desempeño escolar. Finalmente, asumirán compromisos con la intención de conocer más sobre la alimentación saludable. ¿Creen que lo podremos lograr? ¡Claro que sí, profesora! Así es, Yanira. Entonces, ahora presten mucha atención porque vamos a escuchar este interesante caso. En el Centro Poblado de San Jorge, en el Distrito de Frías, en la provincia de Ayabaca, el personal de salud empezó a realizar un monitoreo a las familias de esa zona y se quedaron sorprendidos con la familia de la señora Catalina, muy conocida cariñosamente como Doña Cata, del estado de salud de sus menores tres hijos, el primero de 11 años, el segundo de 8 años y el tercero de 6 años. La señora Cata les narraba a las señoritas de salud cuál era la alimentación que les daba a sus hijos, a pesar de sus precarias condiciones económicas. Ella expresaba que gracias a Dios les había bendecido con tierras fértiles y de ahí sacaba los alimentos nutritivos que ellos consumían y que su esposo Teófilo le llevaba todas las tardes cuando regresaba de la chacra. Doña Catalina expresaba que a sus tres hijos les daba desde temprano sus vasos de quinoa, aunque a veces al mayor no le gustaba, pero ella se la hacía tomar. Además los acompañaba con sus tortillas o mazapanes de trigo y su trozo de queso. Eso era cuando su vaquita había parido y tenía bastante leche para toda su familia. Además les variaba en otros días dándoles huevos criollos. Al mediodía les daba sus frutas como su limón dulce o sus naranjas. Además consumían mucho la guava de zorro que les gustaba. Y en el almuerzo ya ella les preparaba sus plátanos verdes con sus ocas o arveja. Y si mataba su gallina con gallinita o con chanchito que ellos criaban, con su chicha de maíz. Después del almuerzo, como a las 4 pm, les repartía su mazamorra de sabumba o de maíz con leche. En la noche ya comían algo más ligero, como su agüita de hoja de naranja con sus tortillas y su quesito. Bien Yanira, Oscar y todos los niños del Perú que nos están escuchando. Ahora, de acuerdo al caso presentado, responderán las siguientes preguntas en su cuaderno de trabajo. ¿Piensas que los alimentos que le brinda Doña Catalina a sus hijos son importantes para su alimentación? En tu familia, ¿qué dieta alimenticia ponen en práctica? ¿Qué alimentos de tu comunidad consumen? Yo pienso que sí, profesora, porque son frutas. Leche, queso, trigo, huevos criollos, que mi madre dice que son muy buenos para la alimentación de una persona y más aún para los niños. Yo también creo que sí son importantes, sobre todo la leche. Mi mamá siempre dice que es muy importante para nuestros huesos. Muy bien estudiantes, y en su familia, ¿qué dieta alimenticia ponen en práctica? ¿Qué alimentos de su comunidad consumen? En el caso de mi mamá, ella tiene el hábito de darnos a diario en el desayuno una cuchara de miel, porque dice que nos hace bien a nuestros pulmones. En mi caso, mi mamá todas las mañanas tiene el hábito de servirnos una taza de kiwicha, que a veces me quedan bigotitos de la leche, y con mis hermanos nos bromeamos. O también una taza de quinoa o de amaranto. Además, siempre nos está exigiendo que comamos fruta y nuestras comidas a nuestras horas. Así es, profesora Vilma. Las mamás siempre nos exigen que comamos bastante fruta. Y nuestra quinoa, a veces ya no me gusta, pero mi mamá la combina con hierba luisa y queda bien rica. También nos dan mucho las siete semillas, que dicen que consumen los astronautas. Bien, niños, entonces ya identificaron qué dieta practican en su casa. ¿Y qué alimentos de su comunidad consumen? Vamos a pensar. En mi comunidad consumimos la leche de vaca, las menestras, porque en esta parte siembran bastantes menestras, plátanos, yuca y maíz. En mi zona también la leche de vaca, los plátanos, los huevos criollos, el zapallo y el camote. Muy bien, niños. ¿Se dan cuenta de la importancia de lo que están expresando, explicando e identificando sobre los alimentos y las dietas que ponen en práctica en su familia? Así es, profesora. Por eso yo decía que este programa iba a estar muy interesante. Ya estoy aprendiendo muchas cosas. Excelente, estudiantes. Y ahora, ¿qué se entiende por dieta saludable? Yo creo que dieta es consumir los alimentos necesarios y nutritivos para tener una buena alimentación. Yo siempre escucho a mi hermana que va a hacer dieta y a veces deja de comer y eso me confunde. ¿Podría explicarme, profesora Vilma? Gracias por sus respuestas, niños. Hoy han estado muy participativos y eso es bueno. Los felicito. Y sí, Oscar, por supuesto, vamos a despejar conjuntamente con el profesor Ronnie esa duda que tienes sobre en qué consiste una dieta alimenticia. En primer lugar, quiero clarificar qué es su hábito. Un hábito es un proceso gradual y se adquiere a lo largo de los años mediante una práctica repetida. Según la Organización Mundial de la Salud, los hábitos nos permiten un estado completo de bienestar físico, mental y social. En otras palabras, un estilo de vida saludable es producto de los buenos hábitos. Y un hábito alimenticio son patrones de consumo de alimentos que se han enseñado o se van adoptando paulativamente de acuerdo a los gustos y preferencias. Por eso es muy importante promover e incentivar en todas las familias buenos hábitos alimentarios desde muy pequeños, desde los primeros años de edad, donde su cuerpo se acostumbra a ciertos tipos de alimentos y comidas que con frecuencia han consumido en sus hogares. Profesora Vilma, y con respecto a mi pregunta sobre la dieta alimenticia. Bien, Oscar, no me he olvidado de tu pregunta y vamos a responderla. ¿Cuándo hablamos de dieta o hacer una dieta saludable no significa que vas a dejar de comer o que vas a comer menos de lo que comías antes? ¿Cuándo nos referimos a una dieta alimentaria o saludable? Cuando tú o tu hermana va a ingerir una variedad de alimentos necesarios que les brinden nutrientes para mantenerse sanos, sentirse bien y tener mucha fuerza y energía, para que no les dé fatiga o se sientan cansados, como en el caso de Luis, en la situación significativa. Y estos nutrientes que los mantienen sanos y llenos de energía son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales. Profesora Vilma, ¿dónde conseguimos todo lo que nos está mencionando? Ah, muy fácil. Te voy a hacer recordar. ¿Te acuerdas qué alimentos le brindaba la señora Catalina a sus tres hijos en el centro poblado de San Jorge? Sí, profesora Vilma. Leche de vaca, trigo, maíz, queso, gallina, tortillas con queso y muchas cosas más. Ah, muy bien. Te felicito por recordarlo. Efectivamente, esos nutrientes están en los alimentos nutritivos que consumimos a diario, como los que has mencionado, incluyendo las frutas y las verduras. Muy interesante, profesora Vilma. Ahora entiendo por qué mi mamá me obliga a que tome toda la leche y que coma bastante fruta. Pero Yanira, al término del programa espero que tu mamá ya no te exija tomar la leche, sino que conscientemente tú misma te alimentes y pongas en práctica una dieta alimenticia saludable. Así será, profesora Vilma. Se lo prometo. Muy bien. Después de haber reflexionado, ahora les toca trabajar a ustedes. ¿Qué vamos a trabajar ahora, profesora Vilma? Ahora nos toca realizar nuestra evidencia del programa. Pero antes les pregunto, ante todo esto, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué compromiso debo asumir para cambiar mis hábitos alimenticios? Yo creo que debemos conocer más sobre los alimentos saludables. Sí, debemos informarnos más sobre cómo debemos alimentarnos y qué hábitos alimenticios son beneficiosos para nuestra salud. Genial, estudiantes. ¿Qué les parece si asumimos esas ideas como compromisos? Sí, profesora Vilma. Ahora, llegó el momento de elaborar el producto de este programa. Asumirán compromisos para adoptar hábitos alimenticios y practicar una dieta saludable en beneficio de nuestra salud. ¡Empecemos! Debajo de los nombres escriban, me comprometo a... A continuación, escriban la respuesta a esta pregunta. ¿A qué me comprometo para cambiar mis hábitos alimenticios y poner en práctica una dieta saludable en beneficio de nuestra salud? Pueden apoyarse de la familia para recibir sugerencias. ¿Concluimos? ¿Qué debemos hacer para cumplir este compromiso? Ya terminé, profesora Vilma. Podemos cumplir en el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. Aplausos para todos los estudiantes. Si aún no acabaron con la elaboración de su compromiso, pueden concluir al término del programa. Estudiantes, es el momento de reflexionar sobre el aprendizaje del día respondiendo de manera oral a estas preguntas. ¿Cómo te sentiste al desarrollar este programa radial? ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué fue fácil o difícil en el desarrollo de este programa? ¿Para qué te servirá? ¿Lo aprendí hoy? ¡Bravo! ¡Lo hicieron muy bien! Estamos llegando al final del programa radial Aprendo en Casa. Estamos seguros que este espacio nos ayuda a continuar aprendiendo juntos. Madres y padres de familia, estamos iniciando el desarrollo de la experiencia de aprendizaje número 7. Acompañen a sus hijos e hijas en el desarrollo de cada programa. Profesores, antes del desarrollo del programa con sus estudiantes, escuchen el audio e identifiquen aspectos que pueden necesitar orientación y acompáñenlos a comprender la experiencia de aprendizaje. Recuerda que, si queremos regresar a los lugares que nos gustan y volver a ver a las personas que queremos, ¡vacunémonos contra la COVID-19! Recuperemos nuestra forma de vivir. Estudiantes, docentes, madres y padres de familia, ¡me despido! Nos encontramos en el próximo programa radial Aprendo en Casa. ¡Felicitaciones por estar presentes! ¡Hasta pronto, profesores! ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Felicitaciones por estar presentes! ¡Felicitaciones por estar presentes! ¡Felicitaciones por estar presentes! Gracias.